Yo he sorprendido una vez más con este país, donde las administraciones no tienen ni idea, los expertos parece que, no sé, hay que esperar. Oía uno en la sexta diciendo hoy que lo que hay que hacer es observar y esperar. Yo pienso que este volcán facha, porque es un volcán facha, ya sabes, que como contamina tanto y no es eco-friendly, pues será facha también. Y luego, pues nuestro presidente ya vemos volcándose con todo aquel que necesita ayuda en La Palma. Es decir, oiga, yo no sé lo que va a pasar, yo no sé en qué punto estamos, yo no sé qué medidas tengo que tomar, pero sí sé que a ustedes preventivamente les voy a dejar encerrados a unos cuantos años de La Palma, porque no vaya a ser que el volcán llegue al agua y ustedes se quedan en casa encerrados y no salen. Hombre, yo, cuando menos a estos cargos públicos, perdón, voy a usar el lenguaje inclusivo, a estas cargas públicas les diría que a ver si hacen algo bien ya de una vez. 451 millones nos cuesta el Ministerio de Igualdad. Fran, yo... 400 millones las ayudas. Escucho perplejo tu argumento.